Y les vamos a contar lo que pasó este mediodía en la zona de Garay al Cien. Allí estaban trabajando con unas importantes máquinas y en este caso una de estas maquinarias que era de verdadero gran porte termina volteándose y en ese momento terminan tumbando una columna de alumbrado público. En ese momento ese poste de luz que se cae impacta fuertemente contra la cabeza de una mujer que es una operaria de la empresa. La víctima fue trasladada en ese momento por personal del CIES. Presuntamente tenía traumatismos de cráneo. Según el último parte médico, esta mujer continúa internada en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez bajo una importante atención teniendo en cuenta que su cuadro es grave. Este accidente laboral ocurrió hoy en la zona de Garay al Cien. Estaban sacando esa máquina y aparentemente la grúa agarra el cable y cae la columna sobre una chica. Aparentemente una operaria de la misma empresa de las grúas. Es lo que tengo entendido. Yo estaba adentro trabajando. ¿Esta máquina pertenece a la empresa que es la misma grúa que habría golpeado a la trabajadora? No, no. La empresa que estaba acá enfrente, que estaba cerrada y aparentemente estas grúas fueron contratadas para sacar la máquina. Creo que fue así. No sé. Yo no conozco mucho. Pero la mujer trabajaría en la empresa de las grúas. En la empresa de las grúas aparentemente sí. ¿Ella estaba consciente? Sí, cuando le llamaba a la ambulancia sí. Se quejaba nomás, pero estaba consciente. Así que puede ser que no le pase nada. Le pusieron el cuello ortopédico, le cargaron la camilla y pegaba unos gritos. Cada vez calcular que le golpeó la columna esa. Le pegó la columna a la cabeza por el lombo. Le pegó la columna a la cabeza por el lombo. Le pegó la columna a la cabeza por el lombo. Le pegó la columna a la cabeza por el lombo. Le pegó la columna a la cabeza por el lombo. Gracias.